Desde que la vi yo sentí que algo rico iba a pasarnos Como de que no la sorprendí, ella me estaba mirando Desde que la vi yo sentí que algo rico iba a pasarnos Como de que no la sorprendí, ella me estaba mirando Que bien se sentiría si ella me dara su amor El corazón se me repara si no estamos juntos Y es que ya me gusta tanto, te juro, quisiera sus besos de mi desayuno Ya me tiene atarantado lo que tiene ella, no tiene cualquiera, te juro Este lo, 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 loquito Muero porque ya me quiero, empieza un poquitito Es que ella es una diosa preciosa, perfecta pa' darle, pa' darle mi amor Todo lo que soy, corazón, ven conmigo, te juro, te lo entrego hoy Cuando yo la miro, yo ya no sé ni qué hacer Su boca, su pelo, su risa, su cuerpo, ella me hace estremecer Que bien se sentiría si ella me dara su amor El corazón se me repara si no estamos juntos Y es que ya me gusta tanto, te juro, quisiera sus besos de mi desayuno Ya me tiene atarantado lo que tiene ella, no tiene cualquiera, te juro Ya estoy la, 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 loquito Muero porque ya me quiero, empieza un poquitito Y una vez más, pa'l mundo, chilango está Hit Records Cooper, yeah, lo quito Desde que la vi yo sentí que algo rico iba a pasarnos Como de que no la sorprendí, ella me estaba mirando Desde que la vi yo sentí que algo rico iba a pasarnos Como de que no la sorprendí, ella me estaba mirando Mentirme lo, 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 Gracias por ver el video.